La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Martes Santos mediodía a la luz de tu misterio A la luz de tu misterio Martes Santos mediodía a la luz de tu misterio Visto desamparado en el frío del silencio Caminando a tu lado contigo siempre va el cerro Dame tu mano, llévame al cielo en tu dolor Yo me siento esclavo y preso, preso de la pena de tu corazón Ella suspira la sangre de su hijo abandonado Ella suspira la sangre de su hijo abandonado Ella suspira la sangre de su hijo abandonado Señora de los colores, protéjelo con tu manto Que gotas de la sangre de su hijo abandonado Dame tu mano, llévame al cielo en tu dolor Yo me siento esclavo y preso, preso de la pena de tu corazón Dame tu mano, llévame al cielo en tu dolor Dame tu mano, llévame al cielo en tu dolor La agonía se hace larga La agonía se hace larga hasta llegar al calvario Hasta llegar al calvario Y las calles de Sevilla se estremecen a tu paso Pasito, pasito de costalero Pasito de costalero, vamos camino del barrio Dame tu mano, llévame al cielo en tu dolor Yo me siento esclavo y preso, preso de la pena de tu corazón Con mirada ya cansada llega la Virgen al cerro Llega la Virgen al cerro Llega la Virgen al cerro con mirada ya cansada Llega la Virgen al cerro con mirada ya cansada Llega la Virgen al cerro Llega la Virgen al cerro como pétalos de rosa Mis lágrimas caen al suelo Se despide otro año, asombre campanillero Dame tu mano, llévame al cielo en tu dolor Yo me siento esclavo y preso, preso de la pena de tu corazón Llega la Virgen al cerro con mirada ya cansada Llega la Virgen al cerro con mirada ya cansada